Las mezquitas, que la mayor parte son ilegales, pero se consienten en muchos municipios, en Madrid ocurre, en Bajos o en Bajos y tal, se consiente, la policía lo conoce, lo conoce la Guardia Civil, practicando seguimientos y controles porque los imanes han ocupado el sitio, en buena parte, salafistas, que a la comunidad musulmana la obligan a practicar la religión de una determinada manera y con un carácter más violento, más agresivo, por ejemplo, contra sus propias esposas. En este caso, está claro que es un atentado, porque hay un móvil ahí, se está valorando ahora si este hombre, el asesino Yasin Kanya, tiene antecedentes psiquiátricos en Marruecos, en su país de origen, y se está valorando eso. El caso es que esto ha pasado a la Audiencia Nacional, calificado como un delito de terrorismo, que es por lo que se califica ahí, no es un loco que ha salido por ahí a esto, y que es un atentado eminentemente religioso, porque se va a las iglesias y se intenta matar a los sacerdotes, al cura, a los sacristán y a la comunidad que estaba allí a amenazarla. O sea, es un atentado que tiene un carácter eminentemente religioso y que estaba buscado. La persona calcula perfectamente lo que va a hacer, con lo cual no es un atentado indiscriminado como cuando va uno de estos en Missouri o en Mississippi, en un instituto, y se va con la metralleta a cargarse a todo el mundo. Esto es una cosa deliberada, que está con un perfil, además, de agresividad contra la Iglesia, en este caso católica, y que además se sabe, o sea, la policía lo sabe, lo sabe la policía no solamente la española, la francesa, la belga, la alemana, como decía antes Úrico, hay personas de estas, sean lobos solitarios o no, que están en el pellejo de nuestra propia sociedad. Estamos conviviendo con ellos y en cualquier momento, por alguna razón, se activan. No conocemos cuál es la razón por la que se activan, ¿no? Pero el propio Islam debería revisarse un poco las cosas, porque hace dos días ha coincidido la desgraciada suerte de tener que recibir el jefe del Estado, su majestad el rey, don Felipe VI, al embajador de Irán, y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido no dar la mano a... A la reina de España, no por ser reina, sino porque es mujer. Porque es mujer, porque es mujer. Bueno, si hubiese sido probablemente la reina, tampoco le habría dado la mano, porque como es mujer, seguramente a la jefa del Estado tampoco le habría dado la mano. Con lo cual estamos en una situación completamente anomala en la que el propio Islam, los propios musulmanes, ellos mismos están cometiendo los horreros, tendrían que hacer autocrítica de cómo están manejando también su imagen y su comunicación tolerante hacia las demás confesiones o hacia las demás religiones. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias.